Buenas noches. Al terminar su día, le damos a conocer la información más importante en Noticieros Rancherita del Aire. Este sábado 12 de marzo destaca que mañana domingo 13 de marzo inicia el horario de verano. Los habitantes de la frontera norte de México y los residentes de Estados Unidos adelantan el reloj una hora. Este sábado se registró gran movilización policíaca en la carretera ribereña. Policías estatales repelieron la agresión de varios civiles armados en el kilómetro 104. Tres elementos de la policía estatal resultaron heridos y reciben atención médica. Su estado de salud se reporta como estable. Las autoridades montaron operativos por la carretera, brechas y rancherías, logrando la detención de dos personas en posesión de armas largas. En más información policíaca, Carlos Alfredo Pérez Gallegos, de 26 años, originario del Erdo Durango y elemento del mando único de Zaragoza, falleció este sábado tras impactar su patrulla contra un árbol en la carretera 29, tramo Zaragoza-Morelos. Morió un indigente calcinado en la colonia suterna de Piedras Negras luego de que prendió una fogata y se le incendió su vivienda. Círculo un video de una riña de dos jóvenes al interior del restaurante bar Primer Viso de Piedras Negras, mismo que no había sido reportado por autoridades. Ante la falta de evidencia contundente para clausurar el lugar, el municipio advirtió al propietario que en el primer conato de bronca que se registre será clausurado. Un choque de frente en la colonia Esfuerzo Nacional dejó daños totales en uno de los vehículos participantes. Fue detenido Lord Pistec en el Centro Comercial El Mirador, también fue exhibido al sujeto responsable en un video. Y una jovencita de 17 años fue hospitalizada por un dolor en el abdomen tras una pelea con su novio por el lonche. Rodrigo González Morales, secretario técnico del Poder Judicial en Coahuila, dijo que en el padrón estatal de agresores, no solo hay hombres, sino también mujeres que violentan. Piedras Negras remitió al C-3 de Ramos Arispe el expediente de 54 aspirantes a la Academia de Policía para que se preapruebe a quienes podrían enviarse a los exámenes de confianza. A los niños migrantes no acompañados que intentan ingresar a Estados Unidos, ya no se les negará la oportunidad de solicitar asilo según las nuevas directrices anunciadas por las autoridades sanitarias estadounidenses. Cerca de Carrizo Springs, un indocumentado agredió físicamente a un patrullero estatal durante una parada de tráfico. La patrulla fronteriza al sector del río dio a conocer que tres indocumentados mexicanos fueron detenidos luego de cruzar el río Bravo, transportando 7 libras de metamphetaminas, aproximadamente 3.5 kilos. Protección Civil ha participado en 23 rescates de migrantes en Piedras Negras. En el tema del coronavirus, Coahuila acumula 146.489 contagios y 8.731 decesos a causas de la enfermedad, mientras que México acumula 5.605.636 casos y 321.054 defunciones. En Estados Unidos se contagiaron más de 79 millones de personas, de las cuales 967.000 perdieron la vida. En tanto, los casos globales superan los 455 millones de infectados y las muertes los 6 millones. Morris Lipson Valdés felicitó a la rancherita del aire en su 85 aniversario. Dijo que tanto la estación como la Compañía Nacional de Gas han perdurado a través del tiempo porque se han ido ajustando a los cambios que ha habido. Son empresas familiares que siguen adelante. Siguen los aumentos. Ahora es la cebolla que cuesta casi 45 pesos por kilo. El acero y sus derivados también aumentaron hasta un 25%. El Instituto Tecnológico de Piedras Negras realizará el 31 de marzo la caminata Un Día Sin Gasolina. Durante el evento del Abrazo de la Amistad el 25 de marzo, reconocerán como Mr. Amigo 2022 a Virginia Cervantes y el ex mayor de Golpaz, Ramsey Inglis Cantú. Huawei acumula 18.447 nuevos empleos formales en el primer bimestre del 2022, segundo año de pandemia, con lo que refuerza su posicionamiento entre las ocho entidades del país con mayor tasa de recuperación de su mercado laboral. En información nacional e internacional destacó que Vlodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, dijo que 1.300 miembros de las Fuerzas Armadas Ucranianas han muerto desde el inicio de la ofensiva militar de Rusia el pasado 24 de febrero, mientras que Rusia ha perdido a 12.000 soldados. El gobierno de Estados Unidos autorizó el uso de 200 millones de dólares para proporcionar armamento y equipos adicionales a Ucrania. Llegó a Rumania el segundo vuelo de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para repatriar a más mexicanos que huyeron de Ucrania por la invasión de Rusia. Llevó 1.5 toneladas de medicamentos, colchonetas, colchas y enseres para los refugiados de Ucrania en territorio rumano. Un juez federal ordenó a Televisa suspender la transmisión de la bioserie del cantante Vicente Fernández, cuyo estreno está programado para el próximo 14 de marzo. La familia del Charro de Huetitán alegó que la empresa incurrió en la violación a relaciones extra-contractuales al derecho de marca o su indebido de nombre artístico reservado ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor, competencia desleal, entre otras. Al menos seis misiles fueron disparados contra el consulado estadounidense en Irby, ciudad del norte de Irak. Un funcionario de Estados Unidos dijo que los misiles fueron lanzados desde el vecino Irán. Encuentre más detalles de esto y mucho más en la aplicación gratuita de La Rancherita del Aire. Buenas noches, que descanse.